Los Sky 171 Santiago Adelante Santiago En este momento se está registrando Un movimiento telúrico bastante fuerte Mantenga 7-0 y le mantenga informado Copia donde veo 7-0 Los Sky 1-0 Planes 1323 Santiago Descienda para nivel de vuelo 8-0 Copia información de movimiento telúrico Ah si, pero continuamos para 8-0 Copia información de movimiento telúrico Ciudad de los Sky 1-9 Santiago descienda para nivel de vuelo 9-0 En este momento se está produciendo Un movimiento telúrico bastante fuerte Comunicaciones, ingreso de circuito de espera Sobre TG En caso de ver si comunicaciones Incluso de la noche de Verónica Y en caso de perder contacto Llame y torre Mantenga circuito de espera Con el nivel de vuelo 7-0 Publicado Copiado TG 7-0 publicado Los Sky 1-1 En caso de comunicaciones Con sobre Correcto Lanes 1323 Santiago Sobre TG Ingreso de circuito de espera Nivel de vuelo 8-0 Y el informe al movimiento Aún se mantiene Copiado TG 8-0 Mantendríamos en caso de Servida de comunicaciones Lanes 1323 Correcto Lanes 1323 Santiago Sobre TG Ingreso de circuito de espera Nivel de vuelo 9-0 El movimiento Aún se mantiene Lanes 1323 Información de tráfico 25 milas delante suyo Ingresará circuito de espera Sobre TG En caso de perder comunicaciones Tenemos el tráfico Presentación Muchas gracias Lanes 1323 Cidad de los Sky 1-2 Santiago Tiene dos tránsitos delante suyo Ambos ingresarán circuito de espera En TG El movimiento Aún se mantiene Lanes 1323 Santiago Puede reducir velocidad Discreción Lanes 1323 Santiago Lanes 1323 Santiago Puede reducir velocidad Discreción Reducimos velocidad Discreción Lanes 1323 Sigue el movimiento Ahora se está deteniendo Y vamos a verificar Con Torres La situación que se encuentra En ellos Y también la condición De la pista Copiado Aeroescai 129 Santiago Puede reducir velocidad Y copió la última información Fuerte claro Torre Chequeo de pista Y también vamos a verificar En qué estado se encuentra El personal de Torre de Control Torre de Control Aeroescai 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 Buenas tardes Aeroescai Aeroescai 171 Aeroescai Descendido Aeroescai 177 Para 70 Aeroescai 171 Santiago Buenas noches Continúo descenso Para 5.000 pies En TGV ingreso El circuito de espera Para chequeo de pista Un temblor bastante fuerte En grado 7 Aparentemente Por lo que informan Van a checar la pista Copiado Contenido Descendido Para 5.000 pies En TGV Espera instruccional Cadena 0 1 Correcto Planes 1323 Santiago Autorizado A nivel de vuelo 7.0 ¿Me confirmo Para la N5 323? Planes 1323 Sobre TGV Ingreso El circuito de espera A nivel de vuelo 7.0 Copiado Sobre TGV Ingresamos el circuito de espera 7.0 La N5 323 Correcto Para mayor información El movimiento fue bastante fuerte Ahora se está produciendo una réplica Y Estamos verificando El funcionamiento de Torre de Ivantrol Las comunicaciones Y la pista Copiado Muchas gracias 1.3 Es que hay una nueva Copia información Copiado la información Muchas gracias Está ahí una nueva La N5 323 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 Gracias.